LG comienza en un tema de exportación y producción de arroz y otros productos y servicios que hoy en día no tienen nada que ver con la tecnología. El Optimus E, LG Optimus E es el equipo que le estamos lanzando a partir de esta semana y creo que resume y cubre todas aquellas necesidades que tiene el colombiano hoy en día, que le gusta estar en Facebook, pero al mismo tiempo ver un video que grabó, estar chateando por Whatsapp. El colombiano es muy emocional, le gusta que sus dispositivos también hablen por uno, es decir, que también como la vestimenta tiene que ir acorde a lo que a uno le gusta, también buscan muchos dispositivos que vayan acorde a su estilo de vida. Ha sido de los países con mayores tasas de crecimiento en cuanto demanda de smartphones, hoy en día. El consumidor colombiano que nos encontramos, mucho multimedia, a un colombiano le gusta utilizar mucho la cámara, entre todos los specs que tiene un celular. Es una cámara de 13 megapíxeles trasera o principal como llamamos, con flash LED y una frontal de 1.3 megapíxeles que nos sirve para generar videollamadas por aplicaciones como Skype, entre otros. un sistema operativo Android. Es un sistema operativo Android, en su última versión Jelly Bean. Y es que con su procesador poderoso de 2 GB de RAM, soportado por Qualcomm, llamado Snapdragon S4, permite poner, establece el otro nivel de lo que llamamos multitasking, permitiendo combinar varias aplicaciones al mismo tiempo en la misma pantalla. Yo tengo una serie de aplicaciones llamada Q-Slide, por ejemplo, si ingreso a video, él me permite sobre el video que estoy en reproducción, ponerlo inclusive un poco más borroso y puedo seguir haciendo uso del dispositivo móvil sobre el video en reproducción inclusive. Quick Memo exclusivo LG, activamos y podemos tomar notas con él los dedos sobre la pantalla que estoy viendo. Esto me permite inclusive guardarlo o compartirlo por redes sociales. Y lo más novedoso es que inclusive yo puedo seguir utilizando el equipo sobre lo que escribí. Descargo una aplicación llamada LG Pocket Photo a través del Play Store de Android. Ha evolucionado el dispositivo, en este caso Smartphone, y es que permite la convergencia de productos electrónicos del hogar. ¿Qué quiere decir esto? Ahora me permite proyectar imágenes del dispositivo a los Smart TVs de LG que existen hoy en día vía inalámbrica. En este caso para el mercado colombiano, venimos ofreciendo esta novedosa impresora llamada LG Pocket Photo, casi el mismo tamaño del celular y no requiere tinta para su impresión. Yo solo requiero cargar las hojas necesarias del tamaño de las hojas de LG para su impresión y que tampoco requiere una conectividad, o sea conectividad por cable. Solamente por conectividad bajo NFC o Bluetooth, yo transfiero la imagen para que él me imprima. Polic些 de mesquela compañía. ¡Diceight�os! .... ¿Es coexistente y agaral al oath no se cubre? Es